Tengo una pregunta que quieres que haga todo lo mismo, dice por aquí. Ya has venido a verla con la actitud, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Gracias. Casi me he quitado en medio un trecho bastante grande de camino. ¿Podría haber ido por ahí? No lo he pensado. No. 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 y logré matarlo este consejo admira tu celo no te corresponde designar tus propios objetivos debiste informarnos de tus hallazgos perdonadme mentor creía haber encontrado a quien ordenó el asesinato de messiah de la serra cuando tuve más pruebas que sugerían que estaba a punto de asestar un duro golpe a la hermandad decidí actuar creías sugerían ya no estoy tan seguro de los motivos de la frenia en sus recuerdos lo vi escribiendo la carta que habría advertido a messiah de la serra de la traición cuando habló del ataque inminente mencionó un club en maré no uno de nuestros refugios y qué deduces de esto no lo sé desearía seguir investigando no me gusta el chico es un hábil asesino pero está obsesionado con su venganza privada que otro siga esta pista no tenemos tiempo lo que la frenia que estuviera planeando ocurrirá esta noche esta vez ha pedido permiso guillom me pues obten datos pero nada de imprudencias sí mentor para quién era ahora no ¿Podemos hablar? ¡Oye! ¡Oye! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero te vas a poner a robar enfrente mío, hijo de puta! ¡Vale! Este es el lugar. ¿Qué le interesaba tanto a la frenia? ¡Llevadlo arriba! ¡Rápido! ¡Latus, viejo amigo! Estás en todas partes, ¿no es así? ¡Oh, qué haces, qué haces, qué haces! ¡¿Qué haces, qué haces, qué haces?! ¡Cáceso normal! Vale Vale, voy a esperar a que den la vuelta Vale, no hay nada abierto por aquí Vale, vale, voy a esperar a que den la vuelta Vale, vale, vale Vale, 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 vale Pero vamos, gilipollas Vale, vale, vale Una plataforma donde la agilidad, quiero decir, mira esto O sea, si quiero ir para allá, pues tengo que pulsar dos teclas y tendría que ir directo Eso es con un mando de puta madre Con un PC es una mierda Vale Vamos a probar suerte por aquí ¿Qué haces un norma? ¿Qué haces? Venga, ven ¿Qué haces? No Vale 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 Era un crimen penado con la muerte a la vara bruto. Calígula condenaba a muerte a aquellos acríleos que se desnudaban ante la imagen del emperador. Desde que la tiranía inventó el crimen de injurias contra la corona, para acciones insignificantes o heroicas, nadie puede sostener. ¿Cuánto tiempo? Tengo dos asuntos de la muerte. ¿Quién sabe hacer el mismo crimen? Pero un maestro quiere que se marchen los motisos antes de empezar. ¿Quién ha sido? ¿Qué de nuestra hacienda? ¿Todo quedará muy claro? ¿Quién ha sido? El plan es que siento bien. Y no olvidemos que la frenie sigue ahí en amor, deseando quemarnos el labio. ¿Entonces, tal no lo asumo Dios? ¿Oír? ¿La frenie está muerto? ¿No puede ser que ofrecerle sangre? ¿Y rebajarlo al nivel de los monstruos? ¿Vuelve a los asesinos? Señalale, es una conspiración temprana. Y mueran preguntas. Matarán sin pensárselo. En eso son revisibles. Ven, buscaremos al capitán y comenzaremos. Eh, sí. Ser predecibles a veces sale contraproducente. Se ha dado la vuelta justo el hijo de la gran puta. ¡Ah! ¡Mátame! No sabía que el punto de control iba a estar ahí. Es una simple pregunta. Solo dime lo que quiero saber. Dame una respuesta, amigo. No hay por qué hacerlo más difícil. ¡Vamos! ¿Cuándo crees? ¿Quién sabe lo que estos políticos ponen si hablan y no se caen? ¿Has terminado? No, pero casi. El asunto es este. Puedo seguir así todo el día. Pero tú... Aguantarás una hora. Dos como mucho. Medias y saco las puntas afiladas. Así que ¿por qué no vamos directos al grano, amigo? Dime dónde está. Y todo esto se acabará. ¿Qué has dicho? Eras un tipo listo. Roil, desad tu entuerpo, es hora. Voy enseguida. ¿Habéis oído a la comadreja? No sois más que unos comadricas que se desmayan con solo ver la sangre. ¿Lo arrojaste por la ventana? Habría que tirarla. Vente, alguien podría. No, 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 no. No, no, no. Eso espero. Al gran maestro no le gustaría que todo el plan se viniera abajo a causa de un peón muerto. ¡De vuelta a los pies de mamá! ¡Pero qué mierda! ¡Jaja! Seguro que se ha cagado en tu mierda. ¡Súares a la piel! ¿Ya quieres entrar? Hola.